El próximo viernes es cinco, nueve de la noche. No quiero saber quién es tu amor, no veo que tú me vuelvas tan, corazón que yo lo acepto, me vas a dar por un poder de tu amor. El que te invieras a escondido, el que nadie haya venido, que a mí no me importa cuánto me va a estar, por un poco de tu amor. Con lo que tienes su hogar, con lo que aquí has olvidado, por eso me quedo yo. Sabes lo que dicen por ahí, pobre mi señor te han sometido, dicen que estoy loco por tu amor. Y es verdad, loco perdido, y es verdad que a veces soy, que el que crees que soy yo dejo celos, pero un día tuve que elegir. Y es verdad, loco perdido, que a mí no me importa cuánto me va a estar, por un poco de tu amor. Y es verdad, loco perdido, que a mí no me importa cuánto me va a estar, por un poco de tu amor. Y es verdad, loco perdido, que a mí no me importa cuánto me va a estar, por un poco de tu amor. Y gracias, nos giramos el próximo viernes, con sombrero y todo, con el niño tamaño. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es un vampiro!